Zaragoza Poco a poco vemos que el río Ebro a su paso por Zaragoza va bajando el caudal y a su paso pues también vemos que va dejando mucha suciedad nos acompaña Víctor Salvo que es de la plataforma aragonesa Eñe todo esto vemos que se ha quedado aquí a la espera de que vengan a limpiarlo pero se puede ver mucha suciedad a lo largo de todo el cauce Sí, claro, a la vista está todo lo que ha arrastrado la riada que la ha dejado aquí en la ribera y todo esto es lo que se supone que tendría que estar, lo que suponemos todos que tendría que estar limpio que tendría que estar ya, o sea, no tendría que traerlo todo hasta aquí entonces esto, ¿qué crea? crea como envases, pequeños envases que lo que hace es que el agua salte a, o sea, salte y llegue hasta la ribera del Ebro pequeñas motas que se hacen de manera natural con esta suciedad que trae el río aguas abajo hemos visto botellas e incluso hemos visto también algún frigorífico de todo se puede ver bajar por el río Sí, sí, eso es la educación que tiene la gente, la educación para... primero tenemos que estar educados nosotros para luego educar a los demás, ¿no? pero si lo veis por ahí que está todo lleno de botellas, hasta una chancleta hemos visto entonces, pero eso sí, eso hay que tener cuidado con eso pero lo que estamos reivindicando es la limpieza, lo que es la limpieza del río Ebro que es lo que creemos que, bueno, el río Ebro y todos los ríos de, por lo menos aquí en Aragón que es lo que estamos hablando ¿Usted pasea por aquí todos los días? Casi todos los días, sí, si no hay... si se puede pasar todos los días Hoy no se puede pasar porque ha bajado el río y ha dejado bastante suciedad Exactamente ¿Cómo lo ve usted? Pues está sucio, está sucio, pero esto viene de arriba y es normal ¿Una nevera? Una nevera es... eso pues lo tendría en algún terreno y como el agua ha entrado por todo, pues lo ha sacado habrá flotado o algo y ha salido fuera Se ve bajar de todo por el río, es mucha la suciedad que lleva, ¿no? Claro, barbaridad Pues claro, hay ríos más pequeños que tienen toda esta porquería por las orillas y cuando viene la riada gorda en el río pequeño, pues la mete a este ¿Qué le parece toda esta suciedad que ha dejado? Pues esto se tenía que haber recogido muchísimo antes de que pasara Puede ser de incendios como puede ser el agua que se las ha cogido, nada más que esto En este punto vemos todavía más suciedad, una nevera Víctor, una crecida del Ebro Extraordinaria que ha dejado muchos afectados Ha dejado muchos afectados Por eso hay asociaciones como Asafre que está luchando porque porque la designen como zona catastrófica todo el Ebro Aragón, la río Jai Navarra están luchando todos juntos Porque claro, esto, aparte de los daños que ha causado Lo que reivindican es que por qué no se ha trabajado antes O sea, esto hay que prevenir, no gastar dinero y volver a gastar después de tres años O sea, prevenir y limpiar el cauce, limpiar el río y una conservación del río en condiciones Este es solo un ejemplo de toda la suciedad que ha dejado esta crecida extraordinaria a su paso por Zaragoza ¡Gracias!